Los astrólogos nombraron los signos del Zodíaco más afortunados del 15 al 21 de abril. Horóscopo semanal. La nueva semana promete muchos acontecimientos favorables para la vida y desafíos. Los astrólogos nos dijeron para qué deberían prepararse todos los signos del Zodíaco del 15 al 21 de abril. Justo antes de mirar, te aconsejo que le dé me gusta y te suscribas a mi canal. Y comenzamos. Aries. Hola Aries, parece que te esperan algunos desafíos, pero no te castigues. Tu energía fluctúa y es posible que te sientas un poco de mal humor. Las cosas van mejor de lo esperado en lo que respecta al amor en el trabajo. Digamos que tendrás que arremangarte. Tus finanzas son un balancín, vigílalas con atención. Sí, algo en tu espíritu está buscando el equilibrio, escúchalo. Tauro. Hola Tauro, parece que las estrellas tienen sus altibajos para ti. El amor puede eludirte si no tienes cuidado, y en el trabajo probablemente te sentirás como en un tío vivo. A veces drogado, a veces. No tanto. La suerte decidió jugar al escondite contigo, esperemos que sepa buscarte. Tus finanzas? Nada que no puedas manejar con cuidado. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, has tenido días mejores, pero el café no puede arreglar nada. Géminis. Hola Géminis, parece que el universo te tiene reservados algunos altibajos. Tu compatibilidad con un ser querido es brillante y la suerte puede jugarte una broma cruel. Hay desafíos en el trabajo, pero nada que no puedas manejar. Presta atención a tu salud. Tómate un descanso si lo necesitas. Económicamente, tenga cuidado donde pone sus pies y su dinero. Recuerda, lo principal es mantener el equilibrio. Cáncer. Hola Cáncer, parece que las estrellas tienen sus altibajos para ti. Quizás experimentes algunos trastornos en el amor, pero no te desesperes. En el trabajo no es oro todo lo que reluce, pero tampoco hierro viejo. La fortuna te guiña un ojo silenciosamente, aprovechala sin esperar a la luna. Ten cuidado con tus finanzas, nada de compras sin preocupaciones. ¿Energía? Podría ser mejor, así que dosifícalo bien para no sentirte deficiente. Leo. Hola Leo, parece que las estrellas tienen un mensaje contradictorio para ti. Si bien algunos aspectos de su vida pueden funcionar sin problemas, otros requieren un poco más de paciencia. Mantén los ojos abiertos a oportunidades inesperadas y trata de mantener el equilibrio en lo que respecta a tu salud física y emocional. La suerte puede ser esquiva esta vez, así que ten cuidado y no confíes demasiado en la dama con los ojos vendados. Virgo. Hola Virgo, parece que el universo tiene una combinación interesante reservada para ti. Ahora no es momento de ser tímido. Hay pequeñas señales que pueden conducir a grandes cosas si estás atento. En el trabajo, tal vez no todo vaya como te gustaría, pero aguanta. Amar es difícil, pero quien busca encuentra. Libra. Presta atención a tu salud y a tu economía. Estar atento puede ayudarte a evitar dolores de cabeza en el futuro. Libra. Entonces, Libra, parece que las estrellas te tienen reservados altibajos. En el ámbito amoroso, es posible que te enfrentes a algunos obstáculos que debes superar, pero en el trabajo hay problemas que requieren tu enfoque equilibrado. La suerte no está del todo de tu lado, pero tampoco en contra, de ti depende si puedes jugar bien. Finanzas. Digamos que es mejor llevar un registro de sus gastos. Energía. Puede ser una montaña rusa emocional, así que trate de mantener cierto equilibrio interior. Escorpio. Escorpio, parece que el cielo juega a los dados contigo. Es posible que se pruebe su compatibilidad, así que esté atento a nuevas conexiones. Hay desafíos en el mundo laboral que requerirán que saques a relucir tu creatividad latente. Amar. Esto puede darte cierta satisfacción, pero sin exagerar, mantén un perfil bajo. Las finanzas también requieren una gestión cuidadosa. Es mejor evitar gastos locos. Cuando se trata de salud y energía. Digamos que puedes sentir la necesidad de pasar unas cuantas tardes relajantes. Sagitario. Hola Sagitario, parece que el cosmos te tiene reservados altibajos. En el amor puede que te enfrentes a algunos obstáculos, pero no hay nada que no se pueda superar con las suficientes dosis de paciencia. En promedio, las cosas van bien en el trabajo, así que no entre en pánico. ¿Suerte? Bueno, podría haber resultado mejor, pero recuerda que a veces no hace falta mucho para cambiar el rumbo. Las finanzas requieren atención, cuidado con tus gastos. La energía fluctúa, intenta escuchar a tu cuerpo. Capricornio. Hola Capricornio, parece que últimamente te has balanceado en algún tipo de balanceo cósmico. Si bien algunas áreas de tu vida son un poco inestables, otras muestran signos prometedores. No permita que los pequeños contratiempos apaguen su espíritu, en lugar de eso, concentres en las fortalezas que emergen gradualmente. Acuario. Hola Acuario, parece que el universo está jugando a los dados contigo. Algunos aspectos son un poco inestables, mientras que otros sorprenden gratamente. No es momento de hacer grandes apuestas en el amor o las finanzas, pero puede que descubras sorpresas positivas en tu equilibrio interior y energía. ¿Trabajo y comunicación? Ahm, hubo días mejores. Piscis. Hola pececito, parece que las estrellas tienen un mensaje contradictorio para ti. Si bien es posible que algunas cosas no salgan como te gustaría, otras te sorprenderán gratamente. Recuerda mantener los ojos abiertos y el corazón preparado ante cualquier posibilidad. Puede haber un giro inesperado en el horizonte. ¡Gracias! ¡Gracias!